Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rosita García, otra vez aquí acompañándolos en este su espacio Ideas que Innovan. Desde ya los invito para que se conecten en YouTube en la página de Hogar TV Channel, donde tenemos muchos más proyectos para que ustedes puedan ingresar a este hermoso mundo de las manualidades. Bueno, y sin más preámbulo, les voy a dejar la lista de materiales para este hermoso proyecto. Bueno, como todos ustedes saben, para nosotros las mujeres tenemos muchas brochas, muchas cosas de maquillaje, y a veces no sabemos cómo ponerlas y cómo dejarlas en el tocador. Entonces hoy vamos a hacer un hermoso proyecto para que organicemos nuestro tocador todas las mujeres. Además, un tipsito muy buen regalo para el Día de la Madre, para la Novia o no sé, para otro día especial que ustedes quieran dar, un detalle hecho por ustedes mismos. Vamos a tomar una matera, en este caso vamos a trabajar una matera en cemento, en muchos países los consiguen de otro tipo de materiales, incluso plásticas. Para este vamos a aplicarle una capa en azul y vamos a empezar a trabajar con blancos. Vuelvo nuevamente, cuando yo ya tengo la primera base, nuevamente vuelvo a mi acrílico, en este caso estoy trabajando acrílico azul noche. Me voy a ir con un pincel de brocha seca, tomo el pincel y voy a quitar el exceso. Vamos a tomarlo suavemente y voy a empezar a trabajar brochazos por todo nuestro contorno. Es aconsejable hacerlo hasta en tres capas, por eso la primera capa ya la hemos dejado secar. Siempre vamos a trabajarlo, en este caso, estas van de arriba hacia abajo. y ahora vamos a iniciar trabajando en el lado contrario. cuando ya está así, vamos nuevamente ahora a nuestro acrílico blanco. Siempre los acrílicos, cada vez que nosotros vayamos a trabajar, es recomendable que ustedes los agiten, para que toda la parte de pigmentación y sedimentación se quede. de todos los componentes que trae cada uno, se mezclen y a nosotros nos de buenos acabados. tomo blanco, voy a trabajar con un pincel de cerda más suelta. quito el exceso y nuevamente vamos a iniciar siempre. Empezamos de arriba a abajo y después vamos a trabajar los laterales. suave, voy a hacer el trazo. cuando ya tenemos el trazo de un lado, vamos ahora a invertir la pincelada y la vamos a hacer desigual. cuando ya la tengo así, me voy a ir con un pincel plano. tomamos de la misma pintura azul noche. voy a humedecer mi pincel, recuerden que humedecemos muy bien, buscando que en el vaso de agua que nosotros tenemos salgan burbujas para que el pincel tenga la humectación perfecta cuando nosotros vamos a trabajar. voy a tomar la mitad y vamos a paletear. ¿qué es paletear? voy a tomar sobre una superficie, en este caso voy a tomar acá y vamos a hacerlo de lado a lado, presionando un poquito el pincel para que la pintura nos corra. ahora vamos a hacer un tipo de costuras, voy a tomar con mi pincel. cuando ya lo tenemos así, nos va a dar como si nosotros tuviéramos retazos de jean. voy a tomar ahora con un pincel, en este caso un pincel de ojos y voy a iniciar unas costuras. ¡haz! y 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 ya está. Siempre que nosotros trabajemos con un pincel de ojos, siempre vamos a tomarlo con agua y vamos a hacer un poquito de presión en el trapito y vamos a buscar que la punta siempre nos quede bien perfilada. Cuando ya lo tenemos así, vamos a dejar secar un poquito, vamos a utilizar unas florecitas, en este caso son florecitas en fomi termoformadas, que nosotros las trabajamos con una termoforma que viene hembra y macho. Si ustedes tienen duda de cómo se hace este paso, recuerden entrar a nuestra página HogarTVChannel, donde ahí ustedes van a encontrar el tutorial de cómo termoformar y sacar las figuras en este volumen. Teniendo ya las florecitas listas, me voy a ir nuevamente aquí a mi vacía. Voy a buscar el lado que yo quiera. Voy a tomar un poquito de enredadera y me voy a ayudar con la pistola de silicona. En la cual vamos a iniciar aplicando un cordoncito. Hay un truquito para cuando nosotros vamos a hacer eso y ustedes no se vayan a quemar. Vamos a humedecer nuestro dedito en agua y voy a poner lo que yo voy a pegar. Esto va a hacer que la silicona no nos vaya a nosotros a quemar. Ubico, mojo mi dedito y hago presión. Silicona. Ya tenemos ubicada aquí nuestra enredadera. Ahora vamos a empezar a ubicar nuestras florecitas. Aplicamos un poquito de silicona en la base. Voy a poner la florecita y con ayuda del cabo de un pincel le voy a ayudar a hacer presión para que se adhiera correctamente. Voy a poner la florecita y con ayuda del cabo de un pincel le voy a poner en 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 un pincel. Voy a poner la florecita y con ayuda del Y ya está. Cuando ya tenemos ubicadas las flores, es lo último que nosotros vamos a hacer. Voy a tomar de apoyo, en este caso voy a trabajar un color rosado. Aplico en una base y con un pincel que me dé el centro de mi flor, voy a ingresar. Y voy a hacer nuestros centros de nuestras flores. Ahora con un pintapunto y pintura blanca, vamos a acabar de decorar la parte de la enredadera. Y vamos a hacer un pincel de la enredadera. y vamos ahora a trabajar con el mismo blanco y un poquito de verde pincel liner tomo a este lado verde y a este lado blanco y vamos a empezar a ayudarle a mi enredadera que tenga mucha más expresión y vamos a empezar a hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!